Hoy 25 de octubre, en nuestro Día Vocacional Laxialista, quiero hacerte una gran invitación. Te invito a que vivas el amor de Jesús. Y la mejor manera de hacerlo es descubriendo ese llamado que Dios quiere hacer a tu vida. Así que te invito a vivir el amor de Jesús a través del servicio, la fe y la fraternidad que como hermanos de la Salle vivimos día a día.